Es el momento en el que un grupo de 13 personas, entre ellas varios militares, fueron rescatados luego de haber permanecido toda la noche y parte de la mañana aferrados a estos árboles. Saliendo ya de la aldea, ya no pudimos salir ya. Los agarró una fuerza del agua ahí y la única opción que tuvimos es subirlos al árbol que teníamos amarrado una soga ahí, que ellos mismos llevaban. Los militares fueron a rescatar a un grupo de personas que estaba atrapado en sus comunidades, sin imaginarse que las inundaciones que Yota dejó los convertiría en socorridos. Nos quedó de otra, subirnos al árbol y ahí quedarnos poder a que se hiciera de día. Y gracias a Dios que ese árbol nos salvó la vida. Las inundaciones y deslaves no dan tregua en esta zona de Choloma, en Cortés, donde la muerte y la desolación acompañan a los damnificados. Decenas de personas están siendo rescatadas justo en este momento. Al fondo podemos ver algunas de ellas que están siendo traídas por los socorristas. De acuerdo con sus testimonios, muchos tienen días de estar sobre los techos de sus casas, sin agua, sin dormir y sin comida. Desde la primera llena. ¿Cómo fueron estos días, María Elena? Muy duros. Estamos con Dios, y el que está con Dios, nadie lo toca. Aunque Yota pasó por Honduras hace tres días, sus secuelas se siguen sintiendo. Ciudades enteras permanecen bajo agua, al igual que importantes aeropuertos como el del norte del país. ETA lo inundó, pero Yota terminó de dejarlo sin funcionamiento, lo que demoraría la ayuda para los miles de afectados. Desde Cortés, Honduras, Claudia Mendoza, Primer Impacto. Gracias por ver el video.